Ya han llegado 3 a la meta, ¿eh? Uf, están jugando bien hoy los wops Parece que he estado entrenando mientras yo no 4, no puede ser No, me acaban de cortar la cabeza Vale, atajamos bastante por aquí Pero nos chocamos, estamos a un golpe de morir Por lo que no creo que lo consigamos Vamos bastante bien, la verdad Pero... Esa era ya la recta final